Mi nombre es Mirialón. Soy la que se denomina como una paria. Soy la que nunca cierra los ojos. Soy la que sus pisadas se desvanecen en medio de los lamentos de abominaciones muertas. No muchos saben de nuestra existencia. Nosotras, las hermanas del silencio, somos las que rastreamos al enemigo y lo hacemos sufrir amargamente. Aniquilar a todo aquel que utilice la disformidad para poner en peligro a las creaciones del emperador. Somos esa avalancha silenciosa de muerte, como agujas en el campo de batalla, las cuales no sientes hasta que tu propio corazón salga por tu boca. Mi nacimiento es un secreto cantado a voces. Lo primero que recuerdo es un par de manos apretando mi débil cuello para luego lanzarme contra la pared. ¡Abominable! Eso es algo que nunca se irá de mi mente. Pero ahí no termina todo. No, porque lo siguiente que recuerdo es ver entre lágrimas una figura resplandeciente de la cual un ser con armadura emergió y me tomó de sus brazos en absoluto silencio. Yo solo era una niña y desde mi nacimiento no había sentido algo tan sublime como ser llevada en brazos de lo que ahora conozco como Adeptus Custodes, la guardia personal del maestro de la humanidad. Como una niña indefensa, la miria humana murió aquel día y renació en medio de filosas armas para desmembrar a sus enemigos. Yo, Miria, adopté un apellido del cual no me siento todavía digna de portar y por eso no lo puedo desprestigiar. Del glorioso nombre Longinus, adopté Long como mi nueva vida. Juro por mi vida, lo juro por este voto de silencio perpetuo para hacer de utilidad a estos semidioses dorados. Tengo mi decreto, tengo mi misión, rescatar a una pequeña niña de las manos que la mantiene en cautiva. Y esta es una misión encomendada por el mismísimo emperador. Debido a eso es preciso mostrar la grandeza, es preciso llevarla en brazos para que nunca lo olvide, para que esta niña pueda crecer dentro del fulgor dorado. Todo sea para cumplir la profecía del maestro de la humanidad. Y cuando ella obtenga la fuerza, yo le otorgaré parte de mi nombre para completar su renacimiento, para que comience su camino hacia su destino. Finalmente, Miria está ante mí como una hermana del silencio. Ya casi no hay signos, no hay rastro de su antigua forma, de su antiguo yo. Ahora se ha convertido en un ser que solo evoca la silenciosa destrucción. Miria se ha vuelto muy capaz. Es tanto así, que solo con apenas tocarte puede partirte por la mitad. Pero eso tampoco significa que ella sea absoluta. No, porque su verdadera habilidad todavía se tiene que pulir. Todavía le falta entrenamiento. Todo esto me recuerda a una obra de arte. Pero yo no soy ni el artista ni el escultor, porque es Miria la que tiene que formarse por sí misma. Y principalmente le falta algo, incluso más valioso que todo el poder que ella tiene. Y solo tengo que vigilarla hasta que lo encuentre. Hasta que encuentre aquello que los hombres han olvidado hace muchísimo tiempo. Como una hermana del silencio, solo una mirada es suficiente para entendernos. No hay señas o lenguaje en nuestro entendimiento. Y aún así, todavía ella sigue diciendo algunas cosas en absolutos susurros. Ha llegado el tiempo de ver su crecimiento. Pero lo que está ante mis ojos más parece una flor en medio del campo de batalla. Porque con gran incredulidad veo como Miria Long, la muy afamada hermana del silencio más sensitiva, está haciendo poses extrañas. Está moviendo sus brazos de lado a lado como si intentase decirme algo. Pero lo único que yo puedo ver es una forma abstracta, la forma de un corazón invertido o algo similar. ¿Será esto lo que buscaba el emperador? No lo sé. Pero aparentemente Miria tiene algo que decirme. Y esta vez no serán solo pequeñas miradas. Entonces Miria se acerca ante mí, ante mi sombra, con lo que parece ser una cantimplora sobre sus manos. Entonces ella saca casi de la nada un par de tazas, en las cuales Miria sirvió el contenido de su cantimplora. Y eso no era nada más que té. Un suave té, bastante tibio. Así que esta es su manifestación. Miria me entrega la taza de té en el más profundo de los silencios. No obstante, esta vez había algo más. Esta vez, esto estaba cargado con gran voluntad. Y ahora entiendo lo que buscaba el emperador. Porque esta niña, no. Porque Miria Long ahora se enfrentará cara a cara con la muerte. Y es por eso que todavía ella puede sentir la compasión y el amor. No.